El sol te da vida y no permites que te la quite. Este es el lema con el que el Colegio de Enfermería de Valencia ha puesto en marcha una campaña en la que dos enfermeras están dando consejos de cómo afrontar la ola de calor, prevenir y promocionar la salud. Esto es una iniciativa privada, la paga el Colegio de Enfermería. Son dos enfermeras que estaban en este momento en paro. Nos preocupamos de las enfermeras y de la gente sobre todo. Nos llamaron del Colegio de Enfermería, nos dijeron que sí queríamos trabajar en cuanto a la prevención y tanto mi compañera como yo nos pareció perfecto, ya que pensamos que es una labor muy importante dentro de la enfermería. Y lo que intentamos hacer es concienciar a la población del peligro que supone un golpe de calor. Este año solamente en la Comunidad Valenciana tenemos cinco fallecidos por golpes de calor. La gente no sabe cómo actuar ante un golpe de calor y además es un golpe de calor. Te viene, no te das cuenta y cuando te das cuenta ya es tarde. De esta manera, a pie de playa, Ana y María ofrecen consejos de salud, indicaciones a bañistas y turistas que despiertan la curiosidad. Llama la atención, la gente se acerca, están conociendo otra parte de enfermería que era muy desconocida para ellos, se piensan que solo es en el hospital y no. Enfermería abarca muchas, muchas zonas y eso también es un trabajo nuestro, que tenemos que acercarnos a la gente y aconsejarles, ayudarles. Una iniciativa que la población valora de forma muy positiva. Fenomenal, debía de hacerlos a todas las personas que pasean aquí, para que se informaran bien de lo que hay que hacer. Yo lo hago. Tras estos consejos, ¿sabría la población actuar ante un golpe de calor? Primero beber agua y, si hay una enfermera al lado, ir corriendo a ellas. Pues tindre una buena hidratación. En caso de mareig, sería alzar un poco las camas para que la sangre pujara un poco al cap y, sobre todo, buscar ayuda profesional. Una campaña que, además de informar, acerca a la profesión enfermera, al público.